Tenemos un círculo y cada punto de ese círculo está dentro del cristianismo, así que si yo represento mis creencias y yo soy cristiano, entonces debería caer dentro de ese círculo. Hay varias cosas fundamentales que entender, pero algo que es una de las primeras cosas fundamentales que entender es que sí hay una teología perfecta. Esa teología perfecta la tiene Jesús. Aquello que Jesús crea sobre sí mismo, sobre Dios. Jesús es el que tiene una teología perfecta y ese es el círculo que está en amarillo en el puro dentro del círculo. Nosotros quizás estemos en algún lado del círculo, ahora podemos hacer ese punto verde que está ahí. Obviamente debemos buscar acercarnos más al centro, debemos buscar acercarnos a la teología de Jesús, a lo que Jesús cree, debemos buscar crecer en nuestro café. Pero bueno, probablemente hay varias razones por las cuales no vamos a llegar al centro, por lo menos en esa tierra. La primera es que simplemente no tenemos capacidad infinita para poder entender y saber todas las verdades de forma exhaustiva sobre Dios. Nuestros pocos kilogramos de cerebro no pueden entender completamente a Dios. Así que en algún momento fallamos el blanco. Pero esto nos debe dar humildad y saber que quizás no vamos a llegar ahí. Y que quizás nos vamos a encontrar con un hermano, como lo acaba de poner aquí, que tiene una creencia diferente, por eso está del otro lado del círculo, pero igual dentro del círculo del cristianismo. Quizás podemos estar de lados opuestos del círculo, pero si estamos dentro del círculo del cristianismo, seguimos siendo hermanos en la fe, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo partícipes de este mismo cuerpo. Porque tenemos ese aspecto en común que son las cosas más esenciales de la fe. Ahora, ¿qué define ese círculo? Este círculo es definido por los aspectos fundamentales de la fe. Y aquí muchos recordarán a C.S. Lewis, quien fue el creador de las Crónicas de Narnia, pero también de muchos otros libros, justamente el mero cristianismo, el peso de la gloria y un montón de libros más. Y él acuñó este término mero cristianismo para hablar de esas cosas que son comunes a todas las diferentes denominaciones cristianas que hay. Podemos determinar la importancia que tiene una doctrina al evaluar el impacto que tendría el cristianismo si esa doctrina no estuviera ahí o si esa doctrina no fuera cierta. Por ejemplo, pensemos en la existencia de Dios. ¿Qué pasa si Dios no existe? Si Dios no existe, el cristianismo no tiene ninguna razón alguna. Pero ¿cómo Dios nos creó y nos está en este plan a lo largo de toda la historia para volvernos a acercar a Él? ¿Pero quién nos va a acercar y a quién nos va a acercar si Dios no existe? Claramente, la existencia de Dios es una doctrina fundamental para el cristianismo. Pensemos en la resurrección, ¿verdad? O en el hecho de que Jesús perdona nuestros pecados. Eso es una doctrina fundamental porque si eso no fuera así, dice Pablo, seguiríamos muertos en nuestros pecados. No tendríamos forma de acercarnos a Dios porque no está ese sacrificio de Jesús, que es el medio que proveyó Dios para acercarnos a Él. Entonces seguiríamos simplemente muertos en nuestros pecados. Esto va en contra del evangelio. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de un edificio que va a tener algunas paredes que se pueden quitar, pero las columnas centrales no se pueden quitar. Esas columnas centrales son las que deben estar presentes para que el edificio se mantenga a pie. La existencia de Dios, la deidad de Jesús, la encarnación de Jesús, la expresión de Jesús con nuestros pecados. Algo también, como segundo punto que podemos evaluar es, si algo contradice el evangelio, esto sería un error y no podemos tener algo en nuestras creencias que contraiga el evangelio. Un ejemplo muy sencillo de esto, ¿verdad? Si decimos que la salvación es por obras, bueno, ahí estamos contradiciendo el evangelio. Si la salvación es por obras, ya no estamos hablando de cristianismo. La salvación es por la obra de Jesús y se nos da por gracia a nosotros. Y finalmente, una tercera guía es justamente la Biblia. La Biblia nos manda a no llamarle malo a lo que es bueno, ni bueno a lo que es malo. Y la Biblia nos dice muchas veces que un cristiano no puede vivir en pecado sin arrepentimiento. Los cristianos claramente pecamos, cristianos claramente fallamos, pero no nos levantamos, hay un arrepentimiento, hay un cambio, hay un progreso. Entonces, aquello que la Biblia nos habla que es pecado, pues hay que llamarle pecado y eso no es un tema en el que podamos decir que como cristianos estamos en desacuerdo.